¿Cómo andan? Muchos de ustedes se estarán preguntando ¿cuándo podemos lavar la ropa? ¿Cuándo vuelve el sol? ¿Cuándo nos abandona la humedad? Bueno, les traigo este mapa de cara al día miércoles. No traigo buenas noticias para aquellos que están esperando todo esto que nombraba recién. Por el contrario, una mitad de la semana con lluvias, con precipitaciones, con tormentas en algunos puntos de la Argentina y descenso de la temperatura porque empieza a ingresar otro aire polar proveniente de la Patagonia, en las provincias de la Franja Central y en el norte argentino. ¿Dónde puede aparecer el sol? Bueno, recién en algunas provincias de la Patagonia, principalmente en Santa Cruz, en Tierra del Fuego y en la provincia de Chubut. Buenos Aires, que les depara para el miércoles un día bastante fresco a frío, principalmente durante las primeras horas de la mañana, con mínimas bastante variables de entre 2, 3, 4 grados en el oeste bonaerense, de 4 a 9 grados en el este de la provincia de Buenos Aires, con poca amplitud térmica, con un termómetro que no se va a mover durante la jornada, con valores que pueden estar cerca de los 5, los 6 y los 7 grados. Ambiente fríísimo durante todo el día, con mucha humedad. Claro, la humedad no los abandona y hablamos de la mano de la inestabilidad, con precipitaciones, lluvias, chaparrones, lloviznas, mejoramientos temporarios, pero hacia la segunda parte del día va a empezar a ingresar un poco más de aire polar, aire frío, es decir, rota el viento hacia el sector sur. Por ende, durante el miércoles van a tener baja sensación térmica, que no les falte el abrigo, ni mucho menos el paraguas para la mitad de la semana. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. A abrigarse, que tengan un excelente día y muchísimas gracias.